Hola amigos, una vez más aquí y hoy vamos a hablar sobre cómo dirigir un culto al aire libre. Hay muchos que me han pedido para hacer este video y hoy vamos a ver sobre cómo podemos dirigir cultos evangelísticos en la calle, afera, cuando queremos evangelizar en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Así que pues quédate hasta el final del video. Mi nombre es Ensin Flores. Si estás aquí por primera vez suscríbete para más recursos como esta. Ahora veamos algunos consejos y al final te daré versículos para que puedas leer cuando realices cultos fuera de la iglesia. Primero, ora mucho por el evento. De esto va a depender el éxito del evento. De esto va a depender todo. Y número dos, consigue un buen equipo de sonido. La excelencia es muy importante. Número tres, satura el área con invitaciones. Podrías hacer volantes o tocar casa por casa, a través de las redes sociales, pero satura el área con invitaciones. Luego, planifica bien el programa del culto. Haz cultos cortos, cultos bien planificados, cultos bien hechos. El culto que sea, pues como digo, un culto corto, conciso y preciso. Recuerda que esto es un culto en la calle. Para esto se podría empezar cantando. Podrías cantar dos o tres alabanzas. Utiliza los mejores cantantes de tu iglesia, los mejores músicos, los mejores lectores. Las personas que puedan leer la Biblia con claridad para que la gente de la ciudad nos puedan escuchar. La gente de la calle puedan entender la palabra del Señor. Canta coros evangelísticos que enjuaticen los beneficios del evangelio. Después de cantar se podría leer uno o dos versículos. Después presenta uno o dos dramas con mensajes evangelísticos. Las dramas presentan mensajes evangelísticos profundos y hacen que las personas inconversas puedan entender el evangelio y muchos de ellos son ministrados. Y para esto hay que coordinar, hay que practicar con anticipación. Y recuerda, la excelencia son detalles y los detalles son almas. Si haces las cosas bien, vas a comunicar el evangelio claramente. Después predica un mensaje corto presentando el evangelio y los beneficios que ofrece. La predica tiene que ser clara, tiene que ser poderosa. Tiene que ser con palabras que el mundo nos pueda entender. Con mensajes positivos, con mensajes de esperanza. Y después de la predica utiliza un llamado apropiado. Ahora después de haber predicado es momento de invitar a las personas a entregar sus vidas a Cristo. Si tú quieres hacer un llamado apropiado para que las personas entreguen sus vidas a Cristo, aquí te dejo el video, cómo hacer el llamado de salvación. Y luego al final haga las invitaciones a la iglesia. Apunta los nombres de aquellas personas que se han entregado, que se han reconciliado. Para esto prepara las tarjetas de contacto con anticipación para que puedas poner los nombres, whatsapp, número telefónico. También podrías apuntar las direcciones para que puedas visitar. Algunos versículos que puedes leer cuando diriges un culto al aire libre son Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después podría ser Juan 6.37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Este versículo sirve para decir que Dios le está esperando con brazos abiertos. Lo único que tienen que hacer es tomar una decisión para ir al Señor. Luego Juan 10.9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 11.25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es un versículo de esperanza. Sirve para poder animar a la gente. Hay mucha gente desesperada en la calle que tiene muchos problemas. Este versículo le va a ayudar a llenarse de esperanza. Luego Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También es un versículo clave para evangelizar afuera. Para decir que el único camino es Jesucristo. No hay otro camino para ser salvo. No hay otro camino para llegar al Padre. Solo es Jesucristo. Solamente es a través de Jesucristo. Luego Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos versículos espero que te puedan ayudar. Si tú conoces más versículos para evangelizar, escríbelos aquí en los comentarios. Bueno, estos son los pasos para realizar cultos en la calle, cultos afuera, cultos al aire libre. Bueno, si te ayudó este video, comenta aquí abajo. Si tú conoces más consejos para hacer cultos afuera, escribe en los comentarios. Mi nombre es Ensin Flores y es una alegría haberte compartido esta enseñanza. Si estás aquí por primera vez, suscríbete para más videos. Y te espero en el siguiente video. Te animo a ver este video. Bendiciones.